Hoy gente vamos a ver qué nos podrán dar por la nueva mascota de este evento que es la oveja Así que no perdemos más tiempo, iniciamos Hola gente de YouTube, soy Mael y el día de hoy vamos a ver qué nos podrán dar por la nueva mascota que ha sacado El día de hoy se lanzó el evento de Pascua por fin, yo pensaba que la iban a sacar la próxima semana Pero este día se ha sacado, así que el día de hoy vamos a ver qué nos podrán dar por la mascota de este evento que es la oveja Pero antes de comenzar les quería decir que si no te has suscrito al canal yo te invito a suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis videos y hacer esta comunidad muchísimo más grande, así que suscribe Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video solamente tienes que seguirme en mi cuenta de TikTok Me sigues y comentas en uno de mis TikTok, hashtag T-Mail y hashtag yo creo que te estaré mandando un saludo en el próximo video Bueno como ya sabrán el día de hoy se lanzó el evento de Pascua que con ello vinieron juguetes Y además esta nueva mascota que lo vamos a intercambiar y vamos a ver cuánto es su valor Vamos a ver cuánto es la locura que pueden ofrecer las personas por ahí Y lo mejor de todo es que estamos en el servidor inglés que creo que hay mascotas impresionantes Así que vayamos allá y comencemos los cambios Por aquí tenemos la oveja que me encanta en serio el diseño y el diseño del pelaje en serio de lo que le han hecho está muy bonito Y tengo que decirles que la oveja solamente va a estar por 2 semanas, o sea 14 días Y yo recomiendo que vayan buscando ovejas en servidores ingleses o en servidores españoles y se lo consigan Porque cuando se expire creo que si va a valer bastante Vámonos con la primera oferta que está dando este diente de sable montable El diente de sable como ya sabrán es expirado y además fue uno de los que estaban dentro del huevo fósil Lo ha aceptado sin pensarlo así que vamos a ir por la segunda fase porque me interesa Y wow me lo ha aceptado super mega rápido, ni siquiera lo ha pensado ni un segundo Vamos a probarlo con otra pet que ya es expirada y es el bat albino Vamos a ver si puede igualarle o le puede dar guerra a esta mascota Veamos y lo ha aceptado también sin pensarlo esta chica Pero la segunda fase es lo que cuenta así que vayamos a ver Vamos a ver si la chica lo acepta, igualmente me lo aceptó Wow, nada mal en serio el valor por ahora de esta oveja Ok, vamos con esta oferta de aquí que la chica me está poniendo Wow, me puso un unicornio golden fr Que de verdad si lo aceptaba, yo lo aceptaba porque era un canje super bueno Pero lo quitó lamentablemente y puso este huevo de asoia No puede ser que lo acepte porque dentro del huevo puede tocar una pet legendaria Pero eso sería muy arriesgado Pero no tenemos miedo al éxito, yo lo voy a aceptar porque en serio me puede tocar una legendaria Pero sería muy arriesgado, creo que no me lo voy a arriesgar Porque si lo acepto y me toca la pet común, creo que estaría llorando en serio todo el día Genial, vamos con otra oferta que está dando este hovercar Más estos patines rosas que son para caminar claro en el piso Y tengo que decirle que esta oferta así no me convence para nada Porque el hovercar no ha estado usando mucho el valor Y estos patines como ya sabrán se pueden conseguir a por un montón de estos Y creo que cuando se expiere esto de aquí va a valer muchísimo más Así que este canje de aquí no lo voy a aceptar Ojo a este canje, este es un super reto para la oveja que era imposible Sabía que era imposible que me aceptara este canje Vamos con otro que está dando este Skeller Rex FR Esta oferta de verdad se me hace muy buena Porque el Skeller Rex es expirado y te pueden dar muchas más cosas por él Vamos con otro que está dando un Coal FR, un Shiba Inu F, un Panda F Y más cositas que son cochecitos y ropa para mascotas Y lo he aceptado, ojo Me está dando un Coal expirado O sea que se conseguía en los huevos de Australia Y es FR aún Es FR, la edad no he visto Es Post-Ten No es tan mala la edad Este de aquí es Ten No sé, este es recién nacido Post-Ten, no me acuerdo No diré Ten No me acuerdo si era adolescente o pre-adolescente Pero lo he aceptado Voy a probar en la segunda fase A ver si es una broma O de verdad me está dando estas cosas Yo pienso que me está dando estas cosas Porque al principio como ya sabrán Todo cuando sale nuevo Siempre vale bastante Pero luego cuando ya va pasando días Va bajando un poco Y cuando se expire Sube nuevamente Así que vamos a ver si me lo acepta Vamos a ver si me lo acepta Así que a esperar Bueno todavía no me lo está aceptando Pero tengo que decirlo Que esta oferta No se ve tan mal O sea por el Coala creo Y las más cosas que está poniendo Se ve como una oferta muy justa Por esta ovejita Así que si se acepta en este canje Yo creo que sería justo Vamos con otro canje Que está dando 4 OX metálicos Y me lo quitó los 4 OX metálicos No me digas Ha puesto el T-Rex Ha puesto el T-Rex Montable La edad no he visto Es Ten Creo que es pre-adolescente O adolescente Así que yo lo voy a aceptar Y si me lo aceptó No me la contes Me vas a aceptar La ovejita por tu T-Rex El T-Rex ya se ha expirado Y además es montable La ovejita es sin pociones Pero solamente va a estar Por un tiempo alimentado Que va a ser 2 semanas Vamos a ver si me lo acepta Se llama Macbook Y si me lo aceptó al final Me lo aceptó al final Vamos a probarlo con una poción De volar Que me lo he aceptado Sin pensarlo Yo lo voy a aceptar Para ir a la segunda fase Y le quería decir Que en el canje del T-Rex Le mandé solicitud a la chica Y ella me lo aceptó Así que creo que al final Lo vamos a intercambiar por eso Pero no entiendo chica ¿Por qué me rechazas? Continuamos con los intercambios Que está dando Este objeto de aquí Que se consigue en este evento Es un artículo creo Para vestir a tus mascotas Y es legendario Lo malo es que se consigue Muy fácilmente Y creo que no sería Muy buena opción Aceptarlo por esto Vámonos con otro canje de aquí Que está dando esta maniquita Golden montable Quiero ver primeramente Si me lo acepta Esa es mi duda Y no al final Todo fue F Vamos con más Que vamos a probarlo Con la pet marina Que es el tiburón montable Vamos a ver Si esta oveja Tiene el poder De un tiburón O le puede vencer al tiburón Eso quiero ver Así que veamos Y nada El chico el rechazó Casi después de 4 segundos Vamos con este canje De aquí Que está dando 4 objetos expirados No diré 5 objetos No 6 objetos Expirados Más esta burbuja humana Y esta pirueta Que se consigue fácilmente Con un candy cañón Y me lo ha aceptado Por esta oveja Viendo muy bien El canje Creo que estaría Excelente ¿Sabe por qué? Porque con el koala Y el buvo ártico Sería suficiente Para conseguir La nueva mascota Más me está dando Más objetos Que son inspirados El buvo fósil Que te puede venir Un t-rex O puede venirte El dodo Pero díganme En los comentarios Si ustedes aceptarían O rechazarían Este canje Vamos con otro canje Del día Que está dando Este perro azul FR Este canje Si lo acepto Sin dudarlo Por un perro azul Sería muy bueno Porque el perro Vale bastante Y creo que Cuando se expire Esta oveja El perro todavía Va a seguir valiendo Más que la oveja Así que Vamos a aceptarlo Y por favor amigo No me ilusiones Vamos Solamente queda De que lo acepte Vayamos a la segunda fase Y a esperar La suspensión Vamos con el último canje Del día Que está dando Este lagón Diamante FR La edad No he visto Es la edad Network Es recién nacida Lo malo es que Es muy baja Pero es un lagón De diamante Que se consigue Jugando medio año Este juego Y tengo que decirlo Que no es tan mala oferta No es tan mala oferta Así que Vayamos a la segunda fase A ver si me la sé Y no Todo era ilusión En serio Cuántas veces Me han ilusionado En este juego Vamos con el canje Micro Yapa Que está dando Esta queen bee Montable En serio Este canje También sería muy bueno Pero me lo pensaba Me pensaba Que esto iba a elegir La chica Bueno por aquí Estamos culminando El video Y tengo que decir Que las ofertas Por la oveja Han estado más o menos Y tengo que decir Que al principio Daban más cosas Porque había personas Que daban cosas Suspendientes Y yo decía No, no creo que lo va a aceptar Y si lo aceptaba Yo dije No puede ser En serio Todo de lo que dan Por la nueva oveja Pero tengo que decir Que el día de hoy Para los canjes Ha estado regular Y si quieres ser Un nuevo miembro De este canal Solamente presiona el botón Que dice unir Si vas a ser nuevo miembro Que te otorgaré Una ventaja Que te va a gustar Pero demasiado Tú puedes elegir Entre mael novato Mael avanzado O mael supremo Recuerda que Si cobran mael supremo Tienes muchísimas Más ventajas Y como siempre Mandarles saluditos A los miembros Y patrocinadores Del canal Que son El Chino Sin nombre Por ahora Mad Max 1999 Y Emiliano Muchísimas gracias Por ver Sin miembro Del canal Y por patrocinar Bueno También les invito A que me sigan Donde en mis redes sociales Están como son Twitter Y me gustarán Que estaré subiendo Contenido bastante Roblox Y las cosas más Y también que me sigan Donde Tik Tok Y mi página de Facebook Que estaré subiendo Contenido de Roblox Y otros juegos Diferentes Por aquí Yo me voy Espero que les haya gustado Mucho este video Si no olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse En otros videos Impresionante Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Bye Bye